me ha llegado otro paquete de amazon viendo de dónde viene me imagino que será para mi hermano porque mío no es otra vez así que a ver vamos a ver dice cauchón litium ion batería así que a saber qué es lo que hemos pedido le pegaron esta etiqueta y se abre fatal otra cajita parece que es de la marca lunsing y así es una power bank lunsing power bank a ver a ver lo que trae bueno a ver entonces bueno blanca y naranja la calidad no está mal aunque es un poco livianita venía en una bolsita que chula la bolsita vamos a poner otra vez en la bolsita bueno que nada que la bolsita no quiere venir power y usar program que es una tarjetita que se abre por aquí vale el manual el mini usb muy difícil de sacar eso vale entonces lo que me traía a la caja era la power bank a ver de cuánto es de 10.000 de 10.000 lunesing power bank vale y el cablecito que esto de 8.000 el cable